¿Qué es la Semana Santa? El día miércoles ya comienzan las actividades, está el día domingo, ya Dani va a comenzar a comentarles bien cuáles son las distintas actividades, obviamente como decía, también se mezcla lo turístico, por eso el show de Axel que va a ser gratuito el día sábado a las 20 horas en los jardines municipales, con entrada libre y gratuita, así que la gente que quiera venir, ubicarse desde temprano, lo puede hacer en los jardines municipales, así que el espacio creo que va a ser el óptimo para que pueda albergar una cierta cantidad de gente. En cuanto a la ocupación, ya el día de ayer estábamos un 70% de ocupación de reservas, viene muy bien, hablamos con distintos sectores del sector privado de la ciudad y hay muy buenas perspectivas en cuanto a la Semana Santa, con un nivel de prenotación que va a ser de tres noches aproximadamente, y lo bueno también que el sector ha vendido paquetes exclusivos para lo que es Semana Santa, que son muy económicos y aprovechar estos tres días, tres días, cuatro días aproximadamente. ¿Se suman también algunas obras de teatro? Sí, sí, lo bueno también es que más allá de que se repiten las obras de teatro que ya han estado en la temporada de verano, se suman algunas que han estado haciendo temporada en Mar del Plata, eso también es bueno, ¿no? Porque la gente que ha estado en el verano tiene la posibilidad de ver obras de teatro que han estado en Mar del Plata, como el caso, bueno, de Mirachi que vuelva a estar también, el Puma Goiti también, bueno, distintas obras que la gente va a poder aprovechar, sumado, como digo recién, a las distintas que ya han estado haciendo temporada en el verano. Bien, refería el Secretario de Turismo y Deportes, hemos comenzado, sí, con una semana fuerte en términos de celebración que tiene que ver con todo lo que es Semana Santa, tuvimos Misa de Ramos, esta semana también va a haber desde el Centro de Estudios Musicales de la Municipalidad, por distintos lugares, parroquias, por el centro, lo que es la interpretación de la Misa Criolla, esto desemboca también, bien decía Sebastián, el sábado en un encuentro en los jardines municipales con Axel, un recital de calidad internacional que tiene que ver también con este concepto de gratuidad, pero también de acercamiento al vecino de Carlos Paz y a los turistas que han elegido esta Semana Santa para estar en Carlos Paz. Sí, el domingo tenemos Misa de Pascua a las 11 en nuestros jardines municipales, pero también de 15 a 21 horas, este encuentro cristiano también en jardines municipales, que tiene que ver mucho con este trabajo que viene realizando la Secretaría de Calidad Institucional, Darío Seino y la gestión de Estudio Navilés, que es estar conectado con las distintas iglesias de nuestra ciudad que tienen una activa participación en la vida social. Así que este marco también, de alguna forma, tenemos actividades también en nuestro Cerro de la Cruz con una peregrinación, digo, en el marco de Semana Santa, un momento de encuentro, de reflexión para pasar en familia, pero para también disfrutar de Villa Carlos Paz en términos turísticos. Y la semana que viene, obviamente, y seguramente referirá al respecto Sebastián Boldrini en cuanto a lo que es ya la previa, de lo que es el Rally Mundial, el 39º Rally Argentina, que tendrá sus características especiales, esta posibilidad de tener nuevamente en la vera del lago San Roque y frente al municipio, un Super Prime con características espectaculares, con sus saltos en la noche, digo, sumado a esto también a los dos Super Prime, el parque de asistencia en la Costa Negra y la celebración y premiación el propio domingo.